El mayor secreto de Lexa ha sido revelado El día de hoy hablaremos sobre todo lo que debes de saber acerca de esta cazadora que ha llegado al mundo de Apolo Al parecer el gran secreto de Lexa ha sido revelado y en este video te explicaré un poco de su historia y sobre el lugar en el que habita Casita del Cazador es uno de los nuevos lugares que han llegado al mapa en esta temporada 5 Y aquí se esconden varios secretos perturbadores que nos cuentan más sobre la historia oculta de Fortnite Además al parecer algo terrible le ha pasado a la gente bananín Si quieres saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del video Hola que tal chavalardos antes de comenzar quiero decirles dos cosas importantes La primera es un mensaje a nuestro sponsor llamado G2A Es esta página en la que pudimos comprar muchísimos juegos con grandes descuentos Tarjetas de regalo de Playstation, Xbox y mucho más Les recomiendo esta página ya que yo la llevo usando por años y es muy segura El link estará aquí abajo en la descripción Y lo segundo es que tenemos un nuevo sorteo en el canal Y es que junto a mi esposa NickyPlay115 regalaremos dos paquetes de la última risa Para participar todo lo que debes hacer es suscribirte y activar la campanita de mi canal Y también suscribirte al canal de NickyPlay115 Luego de eso entra al sorteo que está aquí abajo en la descripción Y allí también encontrarás el canal de mi esposa No olviden utilizar el código JorgeIsaac115 Antes de comprar el pase de batalla, el club de Fortnite o cualquier otra skin de la tienda De esta forma apoyarás el canal y estarás mamadísimo como el agente Wausculus ¿Será que este video puede llegar a 50.000 likes? Vamos a verlo, deja tu like en este momento Yo soy JorgeIsaac115 y comencemos con el video Saludos a los miembros máquina, especialmente a los mazontes de Rolly, Spider y Juan Y a los dioses del Olimpo, Funaxo, José Tomás, Ashiro, Renzo y Emiliano de Olivo Si tú también quieres ser un miembro del canal te dejaré un link aquí abajo en la descripción O puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse El agente Bananín ha llegado a su fin Con la llegada de la temporada 5 del capítulo 2 de Fortnite Hemos recibido muchísimos cambios al mapa Esto se debe a los daños que recibió el punto cero luego de la batalla contra Galactus Lo que hizo que quedara inestable y reorganizara la realidad una vez más De esta forma, el mapa actual sería una mezcla del mapa de Apolo con el de Athena Es decir, el del capítulo 1 Además de esto, también hemos recibido nuevas zonas del mapa Provenientes de diferentes realidades junto con los cazadores Todo esto traído gracias a John Jones Cuando activó su máquina en la cinemática inicial Incluso hay una nueva zona del mapa llamada Casita del Cazador O en inglés se llamaría Refugio de Cazadores Este lugar oculta muchos secretos Ya que esta zona sería el refugio de los cazadores que han llegado desde las diferentes realidades Traídos por el agente Jones y su organización misteriosa Si investigamos este lugar, encontraremos varios secretos Y descubriremos más información acerca de la organización del agente John Jones Llamada la Orden Imaginada Por lo cual a continuación nos adentraremos en este refugio Si nos acercamos a esta primera casa veremos que en la entrada Hay este monumento extraño en una vitrina Es como un pedazo de piedra sólida con unas runas extrañas Sin duda alguna nos recuerda a las runas de Kevin el Cubo Ya que son muy similares Pero el cubo Kevin era color morado Mientras que esta piedra es de color gris ¿Será acaso que esto es un pedazo de Kevin el Cubo? Y quedó de color gris debido a que todo el líquido morado fue extraído del cubo Cuando se creó la planta nuclear de Evolution Energy Quizás esta pieza sea algo de las sobras que quedaron de Kevin el Cubo Luego de que le quitaran toda la sustancia morada O tal vez se trate de algo totalmente diferente Que no tenga nada que ver con el cubo Si seguimos avanzando hacia la casa Encontraremos el logo de la Orden Imaginada Por lo cual esto nos confirma Que esta casa pertenece a la organización del agente John John Y este mismo logo encontraremos en todas las otras casas de esta zona Así es claro que aquí habitan los cazadores Que vinieron junto al agente Johnson y su organización Y recordemos que la Orden Imaginada Usaba cristales de Kevin el Cubo en su máquina Por lo cual quizás el monumento que vimos hace un rato Si sea un extracto de Kevin Que lo tengan como recuerdo luego de haberlo explotado Pero bueno esta solo es una teoría En la puerta de entrada de la casa Vemos por encima el mismo logo de la Orden Sin embargo este está de color dorado Y tiene forma como de medallón Quizás signifique que alguien importante de la Orden vive aquí Si entramos veremos algo extraño en la pared Y es que está enmarcada una extraña hoja dañada con un texto inentendible Este sería otro recuerdo importante para esta organización Quizás es un antiguo pergamino que tenga que ver con la fundación de la Orden Imaginada Y lo tienen en su casa como adorno para recordar el verdadero objetivo de su misión Y alentarlos a seguir adelante con el plan Además de esto no hay nada más interesante en esta casa Por lo cual nos iremos a la siguiente que está justo a un lado En la planta baja de esta casa volveremos a encontrarnos con el monumento de piedra de hace un rato Pero al fondo veremos un separador de ambientes de estilo asiático Quizás algún cazador asiático vive en esta casa Ya que si subimos encontraremos en esta habitación un bonsai justo aquí Lo cual también es algo típico de la cultura asiática Y más aún si entramos por esta puerta veremos dos espadas samurai o katanas color rojo Junto a varios pergaminos y una extraña pantalla que nos muestra algo interesante Con esto está más que claro que en esta casa vive un cazador asiático Y quizás se trate de nada más y nada menos que cóndor El espíritu de venganza Ya que él usa unas espadas muy similares y además tiene que ver con la cultura asiática Debido a que en las grabaciones del agente Jon Jones oíamos que cóndor le gustaba las flores de cerezo Que es algo común en Japón Y además él ayudaba a los gobernantes asiáticos también Aunque muchos también podrían pensar que se trate de Lexa Ya que ella es una mona china Pero la casa de ella es otra y allí la podremos encontrar a Lexa Pero bueno regresando a la casa anterior La pantalla roja mostraba algo extraño Y es que aquí quizás esté descrito el plan secreto del agente Jon Jones Y la orden imaginada Ya que se alcanza a ver la figura del perfil de Jonesy El resto de cosas es inentendible Pero seguramente aquí cóndor se sienta para ver cuál es su siguiente misión de la orden En la habitación de al lado veremos una especie de laptop con más dibujos de la pantalla roja Ahora analizaremos la siguiente casa que está encima de un pequeño lago Nada más entrar podremos ver esta armadura color rojo hecha de pieles, plumas y metal Claramente esta túnica debe pertenecer a Maeve La cambiaformas Incluso a los lados hay unos barriles que tienen el logo de Maeve Que es el mismo logo que ella tiene en su cinturón Así que claramente esta casa sería la de Maeve Arriba encontraremos su dormitorio junto con una estantería de sus armas Ahora si nos vamos a esta casa de acá encontraremos a Alexa Y esta sí sería su casa Aquí encontraremos una especie de base circular Que seguramente sea donde se ponga su traje robótico o lo modifique Quizás esos objetos robóticos que están a los lados sirvan para darle mantenimiento a su traje Y justo a un lado hay una especie de cápsula de hibernación Tal vez allí es donde ella duerme y no en una cama como el resto de las personas Ya que recordemos su verdadera forma es esta robot malvada Por aquí vemos una pantalla verde con símbolos y formas extrañas Pero una de ellas es la figura otra vez del agente Jonesy Por lo cual es claro que estos cazadores responden a las órdenes del agente Jon Jones Si salimos de la casa de Alexa encontraremos esto Que en realidad no es una casa sino es una entrada Para ir a la base secreta subterránea de la orden imaginada Pero esa base y las demás las analizaremos con mayor profundidad en un próximo video Así que suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en verlo Esta de acá sería la otra entrada a la base Ya que generalmente todas las bases tienen dos entradas Si entramos a esta casa de acá podremos encontrar este asiento dorado digno de un gladiador E incluso dos estanterías con armas de gladiador y escudos dorados en el suelo Todo con el símbolo del león Claramente el dueño de esta casa es Menage El gladiador y arriba podemos encontrar su oficina con una mesa Para que él pueda leer sus contratos y próximas misiones para la orden La casa que está a un lado sería de propiedad de Mancake Ya que en esta habitación vemos barriles de manjar o mermelada que se le echan los pancakes Además a un lado vemos esta estantería con un cartel de se busca al fugitivo señor taco Al parecer Mancake está en cacería del taco y este es su rival En la siguiente casa veremos una extraña habitación con cajas y máquinas azules Estas cajas tienen el logo de Reese por lo cual esta es su casa Seguramente en esas cajas y en esta cápsula grande guarden piezas de sus trajes robóticos Lo más curioso de esto es que justo en la planta baja encontraremos a un robot siendo ensamblado Este sería como un vehículo robot al que puede treparse para luchar Algo similar al bruto de la temporada 10 del capítulo 1 de Fortnite Este sería el bruto 2.0 Esperemos que no vaya a salir en el juego algo como eso de nuevo Ya que el bruto fue uno de los objetos más odiados de Fortnite Sin embargo es claro que Reese está construyendo un robot gigante en el que ella pueda treparse Y hacer mejor su trabajo de cazarrecompensas Por último nos iremos a la casa restante Al entrar veremos que está todo normal y nada fuera de lo común Es como si una persona normal viviera aquí Sin embargo si subimos a la planta alta y entramos a esta habitación Viremos a Bananín congelado Al parecer Bananín ha sido atrapado por un cazarrecompensas Y ha sido congelado en carbonita Tal como ocurrió con Han Solo en las películas de Star Wars Por lo cual claramente esta casa pertenece al Mandaloriano Que ha atrapado a su presa el Bananín Y lo ha congelado para reclamar su recompensa por él Incluso en las pantallas podemos ver el perfil de Bananín Por lo cual alguien ofreció recompensa por su cabeza Y el Mandaloriano logró atrapar a Bananín Con esto queda confirmado que esta casa es del cazarrecompensas Mandaloriano Pero no sabemos que pasará con Bananín Y si es que en algún momento alguien lo liberará Es así como hemos analizado y explorado Todas las casas del refugio de cazadores Llamado Casita del Cazador Y en pantalla estarán viendo los nombres de los propietarios de cada casa Este sería el lugar en el que habitan los cazadores Que han venido para ayudar a la gente Jon Jones y a la orden imaginada Como ven todas las casas pertenecen a cada cazador del pase de batalla Sin embargo la primera casa no se sabe de quién es Seguramente sea de la skin secreta de este pase de batalla Pero aún no ha sido revelado Y quizás por eso mismo esa casa está medio vacía Seguramente cuando esa skin secreta llegue a Fortnite Veamos su casa decorada Con sus cosas en casita del cazador también O puede que la skin secreta sea el mismísimo agente Jon Jones Sea como sea es claro que este es el refugio de los cazadores Y aquí habitan todos los personajes del pase de batalla Este lugar ha sido colocado aquí por la orden imaginada Para que puedan vivir cómodamente los cazadores que han contratado Y así le ayuden a la gente Jon Jones a proteger el punto cero inestable Y impedir que escapemos del bucle Espero les haya gustado este video de Chabelardos De ser así dejen su buen like y compartan este video con todos sus amigos Para que se enteren de lo que hablamos el día de hoy Suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en conocer Los nuevos secretos e historia de Fortnite Y para participar en el sorteo de los dos paquetes de la última risa El enlace del sorteo estará aquí abajo en la descripción Yo soy HorisXXX15 Nos vemos en un próximo video de Chabelardos Un saludo a todos y adiós